Este jueves 9 de mayo, paro general en todo el país, contra el DNU y la ley bases. En unidad tenemos que ponerle un freno a la motosierra y la licuadora salvaje de mi ley. No vamos a permitir que se violente la democracia. No vamos a permitir una reforma constitucional de facto. El pueblo tiene derecho a rebelarse y a exigir mejores condiciones de vida. Basta de ajuste y saqueo. Por trabajo, soberanía, democracia y justicia social.